Windows 10 es uno de los sistemas operativos más populares y versátiles desarrollados por Microsoft. Lanzado en julio de 2015, Windows 10 ha evolucionado para convertirse en una plataforma confiable y eficiente que ofrece una amplia gama de características y funcionalidades. Se puede instalar en la mayoría de los equipos que cumplan con los requisitos mínimos de hardware, que son los siguientes según Microsoft. Para instalar Windows 10 desde cero necesitarás una unidad USB de al menos 8 GB. Primero iremos al navegador y escribimos Windows 10 Descargar. Haremos clic en la página oficial de Microsoft. Nunca descargues Windows desde una página diferente. Clic en Descargar ahora la herramienta. Ejecutamos el archivo descargado. Se llama Media Creation Tool, que es la última versión de Windows 10. Acepta los términos de licencia. Selecciona Crear medios de instalación. Elige el idioma, la edición y la arquitectura de Windows que quieras instalar y haz clic en Siguiente. Aquí tenemos dos opciones, Unidad Flash USB, en donde podemos utilizar la herramienta para crear el USB de una vez y la otra opción Archivo ISO, lo cual nos va a permitir descargar el programa de instalación a nuestro equipo y luego utilizaremos otra herramienta que es más versátil que la de Microsoft. Siguiente. Y lo descargamos en el escritorio. Le colocaremos Windows guión bajo 10. Es muy importante que el nombre que le coloquemos al archivo ISO no contenga espacios en blanco. Por esto le coloque el guión. Guardar. Este archivo tiene un peso de 5,43 GB. Aceleramos el video. El tiempo que va a demorar va a depender de la velocidad de tu internet. Clic en Finalizar. Nuevamente vamos al navegador y esta vez vamos a buscar una herramienta llamada Ventoy. Abriremos la página Ventoy.net. Luego en el menú hacemos clic en Download. Y elegimos el archivo para Windows en formato zip. Hacemos clic en el botón de color verde que dice en inglés Descargar la última versión. Abrimos el archivo. Lo vamos a arrastrar o copiar en el escritorio. Cerramos todo. Abrimos la carpeta. Y hacemos doble clic en el archivo Ventoy to Disk que es el instalador. Se abrirá el programa. Aquí puedes ver que aparece el pendrive. Es un Kingston Data Traveller de 8 GB. Es el tamaño mínimo que puedes utilizar. Te recomiendo que utilices de los más nuevos, es decir USB 3.0 en adelante. Este es 2.0 y el proceso de transferencia de archivos es muy lento y debemos tener paciencia. Si aún no has insertado el pendrive puedes hacerlo y luego hacer clic en el botón actualizar y te aparecerá. Instal. Esta advertencia nos dice que toda la información contenida en el pendrive será eliminada. Así que escribimos Yes para confirmar. Otra alerta. Sí. Sí. Listo. Ya hemos creado nuestro USB boteable con Ventoy. Una de las mejores herramientas en su tipo. Aceptar. Cerrar. Ahora iremos a copiar el archivo ISO de Windows 10 dentro del pendrive. Seleccionamos la unidad USB y copiamos el ISO en él. Esta es la parte donde deseamos tener un USB rápido. Voy a acelerar el video. Finalizada la copia vamos a revisar. Y efectivamente aquí tenemos el instalador de Windows 10 en su última versión. Este USB nos va a servir para instalar Windows de ahora en adelante en cualquier equipo. Cerramos. Ahora vamos a instalar Windows 10. Encendemos el equipo en el cual lo vamos a instalar. Mientras la computadora se inicia debes presionar una tecla específica en el teclado. La tecla exacta puede variar según la marca y modelo de tu computador. Las teclas comunes suelen ser F2, F12, escape, suprimir o cualquier otra. En este equipo se ingresa con la tecla suprimir. Con respecto al BIOS existen muchos diferentes, pero todos tienen básicamente las mismas opciones. Vamos a Settings, luego Boot, y buscaremos las opciones de Boot o Inicio. Vamos a establecer como primera opción de inicio el pendrive Keystone Data Traveller. Vamos a salir y guardar los cambios presionando la tecla F10, Yes. El equipo va a reiniciar y lo hará esta vez desde el USB. Nos muestra la interfaz de Ventoy. Vemos el archivo ISO de Windows 10. Es el único dentro del pendrive. Enter. Seleccionamos la opción Modo normal. Y comienza la instalación de Windows. Aquí seleccionamos el idioma, formato de hora y el teclado. Siguiente. Haz clic en Instalar ahora. Introduce la clave de producto de Windows 10 si la tienes o haz clic en No tengo clave de producto. Vamos a elegir la versión de Windows 10 Pro. Puedes elegir alguna otra si lo deseas. Siguiente. Aceptamos los términos de licencia. Siguiente. Erige el tipo de instalación que quieras realizar. Actualizar si quieres conservar tus archivos y programas. O Personalizada si quieres borrar todo e instalar Windows desde cero. Vamos a elegir la opción Personalizada avanzada. Si tu disco duro es nuevo, es posible que no te aparezca ninguna partición. En este caso, ya tenía Windows instalado y figuran varias. Las voy a eliminar todas porque dentro de ellas no hay nada importante. Una vez eliminado todo, nos quedará un espacio sin asignar en la unidad. Aquí podemos crear una nueva partición, pero vamos a dejar que sea el mismo Windows que se encargue de eso. Haz clic en Siguiente para iniciar la instalación de Windows 10. Espera a que se copien e instalen los archivos de Windows 10 en tu equipo. El equipo se va a reiniciar varias veces durante el proceso. En esta pantalla configuramos la región. Distribución del teclado. Podemos agregar una segunda distribución del teclado. En este caso voy a omitir. Te recomiendo que desconectes internet y haces clic en No tengo internet. No tengo internet. Ingresamos un nombre. Siguiente. Siguiente. Puedes ingresar una contraseña si lo deseas. No voy a colocar ninguna. Siguiente. Aquí te sugiero que desactives todas estas opciones de telemetría que lo que hacen es enviar información a Microsoft. Listo. Hemos instalado Windows 10 en el equipo. A partir de aquí puedes personalizar y utilizar tu sistema operativo según tus necesidades. Quiero agradecerte por llegar al final del video. Si te gustó te invitamos a dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Publicamos al menos dos a la semana. También déjanos tus sugerencias para futuros videos. Hasta pronto. Gracias por ver el video.